Yo te alabo Quiero en ti Contigo me voy al cielo Quiero en ti Tú me diste motivos para vivir Te alejaste las penas que había en mí Todo puede ocurrir en tu voluntad Tu semilla dio fruto ¡Qué felicidad! Creo en ti A pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti Estás vivo dentro mío Creo en ti No Desde el lado del mundo se está mejor Aquí reina la calma y caliente el sol Nadie puede forzarte a decirlo tú, solo tú Si quieres probarlo y como digo Dios Creo en ti, yo te halago padre y bueno Creo en ti Creo en ti Contigo me voy al cielo Creo en ti Creo en ti A pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti Estás vivo dentro mío Creo en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy losing No pate No pate No pate No pate Solo pate No pate Gracias por ver el video Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo ni dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que clama por agua en desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo ni dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que clama por agua en desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que clama por agua en desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh Padre bueno yo te agradezco porque me das tu amor Aún recuerdo la voz de Cristo diciéndome así Estoy aquí para hablar contigo, quiero vivir en ti Oh Sana, oh Sana Por entrar en mi corazón y al lado Señor Oh Sana, oh Sana Pusiste dentro de mi el fuego de Dios Oh Sana, oh Sana Oye mi hermano, ya frena un poco, te quiero hablar de Dios Él sabe mucho de cómo vive en este mundo de hoy Si es que deseas hallar salida lo puedes conseguir Oh Sana, oh Sana Él está aquí para hablar contigo, quiere vivir en ti Oh Sana, oh Sana Por entrar en mi corazón y al lado Señor Oh Sana, oh Sana Oh Sana Pusiste dentro de mi el fuego de Dios Oh Sana, oh Sana Por entrar en mi el fuego de Dios Por entrar en mi corazón y al lado Señor Oh Sana, oh Sana Oh Sana Pusiste dentro de mi, oh Sana Pusiste dentro de mi, oh Sana Pusiste dentro de mi, oh Sana El fuego de Dios Oh Sana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero hablarte del amor Ese sentimiento puro Que hoy está en tu corazón Que siempre viva en ti No lo dejes morir Ven, siéntate Yo te animo Que me cuentes tu vivir Y seré tu fiel amigo Como Cristo lo es de mí Y si te sientes mal Yo estoy para ayudar Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Oh, 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 oh Y trabajaremos juntos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Libre el sol y trabajaremos juntos, y trabajaremos juntos, y trabajaremos por algo mejor, y trabajaremos juntos. Y trabajaremos juntos, y trabajaremos por algo mejor, y trabajaremos juntos, y trabajaremos por algo mejor. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero mucho, en ti, aquí están mis manos, aquí están mis amigos, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar, la tierra que me diste, sin duda, haré lo que me pidas, viviré por ti. Listo quiero estar, los dos, aquí están mis hijos, aquí están mis manos, aquí están mis manos. ¡Aquí estoy yo! No tienes que buscar nadie más, yo quiero vivir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, te la quiero, yo para ti. Aquí están mis manos, aquí están mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! Porque yo soy Jesús. Porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. ¡Aquí estoy yo! Oh 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 Voy a gritarle al mundo que nunca deje Estar agradecido por esa cruz Cuando Jesús habló de volver No cabe duda que así va a ser Que se prepare toda la tierra Y nunca digan que nadie habló Que nunca nadie les avisó Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Espero que ninguno se me quede afuera Espero que la gente se amigue con Dios Espero que no empiecen otra vez con guerra Que ninguno se muera sin la salvación No tiene precio poder sentir Esta locura que hace vivir Yo ya la tengo hace mucho tiempo Tengo un anhelo en mi corazón Que nadie pierda esta bendición Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Dice la historia ya nada es igual Y es el motivo que me hace cantar Y hace cantar ¡Oh! 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 Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi universo Oh Jesús es mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento 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 y lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas Que seas mi universo, que llenes cada uno, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder, que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo para nosotros, Señor Juan, cantame tu canción, dale Órale pues Eran cien ovejas que había en su rebaño Eran cien ovejas, que amante cuidó Pero en una tarde, al contar las toras Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve, dejo en el aprisco Y por las montañas, a buscarla fue La encontró llorando, temblando de frío Cubrió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al retirir volvió Ahora tú, esta antigua historia, vuelve a repetirse Todavía hay ovejas, que rabundas van Con el alma rota, van por los collados Temblando de fríos, temblando de frío Temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz Pero todavía, existen pastores Que por las montañas, a buscarlas van Y cuando las hallan, las traen al camino Al camino bueno, la verdad y la vida Con Cristo el Señor Si tú eres un alma, que sufre en la angustia Que se siente sola, que carga su cruz Te traemos nuevas, nuevas de gran gozo Es el Evangelio, que salva y redime Y te da la luz Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue Y como sigue Juan La encontró llorando Temblando de frío Ungió sus heridas La cargó en sus hombros Y alrededor del día Y alrededor del día Volvió ¡Ahhh! ¡Ahhh! Maravilloso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.